...recuperando según la contractura en los institutos radiales, aún quedan tres entrenamientos hasta que el sábado el solo haga pública la convocatoria y por tanto habría tiempo para que el central pudiera hacer de la partida sin el trascendental choque ante la Valencia. En cuanto al resto del equipo a la baza de Miranda hay que unir también por sanción de Dantón Gregman y la de Saúl Corrición. Eso en cuanto al testamento deportivo, en los despachos el diario de equipo vincula la ampliación del control del solo en el banquillo rostro y blanco a la llegada del delantero uruguayo Edison Cavani. Veremos en qué queda esta noticia que como digo publica hoy el diario francés Lequis. Asunto de comenzar la segunda parte del Madrigal. Vaya 45 minutos nos espera y saludo que Neymar marque por ejemplo en el minuto uno de la segunda parte como marque un gol. El Villarreal al viva Germán García. ¿Qué puede pasar de pago ahora mismo? El Barça estaría en la final. De momento lo que ocurre es que el colegiado Fernández Bormolán acaba de cretar el inicio de la segunda mitad. Recuerdan en el partido global 2-4 gana el Borja. Pero efectivamente un gol de Villarreal lo retiraba directamente en la tomada. Quedan 45 minutos por delante. Acaba de comenzar como digo la segunda parte. Nacho Andreu no perciba ojo el disparo del Villarreal que se destruye en la barrera. Y en el centro desde la línea de sumo saca bien.